Estaba planificado de un modo y hubo que hacer un cambio, pero bueno, el cambio es una adaptación a dificultades que suceden, que pueden suceder, y fue resuelto satisfactoriamente y no constituye ningún problema. Gracias. Como rival más exigente en este momento, en virtud de que, si lo entiende así, se pueden encontrar similitudes en cuanto a la propuesta de juego de Uruguay y Colombia desde la presión, desde el afán ofensivo, que puede, en este caso, encontrarlos mañana aquí en Charlotte. Gracias. Bueno, es un rival de entidad que arrastra una racha de resultados positivos, que también hay conocimiento entre el plantel, el entrenador. Por supuesto que haber jugado con Brasil no puede interpretarse. Se puede interpretar de una sola manera, ¿no? Una competencia de máxima exigencia, y Colombia también es una competencia de máxima exigencia. ¿Qué tal? Buen medida para los dos. Martín Kessman, de Radio Universal. Para el entrenador, le pregunto, ¿cuántos jugadores se van a perder este partido, además de Nathan Andes, por la suspensión? ¿Cuántos jugadores se pierden en este encuentro por lesión? Y lo segundo que le quiero preguntar, tanto a Bielsa como a Maxi, es el concepto que hay sobre la selección de Colombia y lo mostrado en esta Copa América a nivel futurístico. Gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, como lo decía Marcelo recién, creo que tiene armas muy importantes. Sabemos que va a ser un partido muy exigente para nosotros, pero bueno, creo que va a ser un lindo partido porque nosotros también venimos muy bien, ellos tienen una racha de muchos partidos sin conocer la derrota, pero nada, nosotros estamos muy bien trabajando en lo que tenemos que hacer y bueno, y eso va a ser un lindo partido. Y para, aparte de Nández, para el partido de mañana, no vamos a poder contar con Araújo. Buenas tardes, Rodrigo Vázquez, Radio Esporto 890. Para el entrenador, Marcelo, que ha podido observar de esta selección colombiana, una selección que se ha hecho muy fuerte partido a partido, y para Maximiliano, la consulta va sobre todo por el tándem que se ha generado en varios partidos con Matías Viña, cómo te has sentido en ese sentido, y sobre todo, cuánto puede llegar a cambiar en el caso de que Matías no pueda llegar al partido. Bueno, creo que los primeros partidos no se han mantenido muy bien con Mati, creo que, bueno, nos faltó tendernos un poco más en el partido con Brasil, pero bueno, también fue un partido complicado y nada, después creo que lo venimos haciendo muy bien, y bueno, esperamos seguir haciéndolo muy bien porque, bueno, sabemos que, bueno, por esa banda tenemos que darle mucho más profundidad de lo que le hemos dado al equipo hasta ahora. Bueno, lo que hemos dicho con anterioridad, las mismas preguntas formuladas en esta conferencia, que es un equipo que tiene individualidades, que tiene consolidado el sistema de juego y que arrastra tiempo de trabajo colectivo que le da ensamble al estilo. Profe, por acá Carlos Gamboa, de RCN Televisión de Colombia. Quería pedirle si podría acercarse un poco más, por favor, al micrófono para responder. Sí, sí, disculpe. Usted cuando terminó el partido de eliminatorias en Barranquilla, se asombró por el nivel que tenía James Rodríguez, ante la falta de minutos que tenía y el nivel que mostró en ese juego. Quería preguntarle si, más allá de la táctica y de los planteamientos que puede tener un entrenador, las motivaciones y las superioridades y coafectivas que tiene él mismo con los mismos compañeros del plantel, son lo que al final determina el resultado de los juegos, que se le está dando más prioridad a la táctica y se ha olvidado el juego, el fútbol, de esa clase de motivaciones del jugador. Gracias. Sí, coincido con lo que usted dice, las virtudes de los jugadores se activan fundamentalmente a partir de las emociones. Cuanto más comprometido está un jugador con el partido, más posibilidades tiene de poder usar sus virtudes o mostrar sus virtudes. Entonces comparto el concepto suyo de que el tipo de partido convoca a los jugadores a poder mostrar un porcentaje alto de lo que son capaces de hacer. Profe Maxi, Valentina Peñaña para W Radio Colombia. Para el profe, un poco siguiendo la tónica de lo que se dio en ese partido de eliminatorias el año pasado, Colombia-Uruguay en Barranquilla, ¿qué tanto cree que ha evolucionado esta selección Colombia en este tiempo alargando ese invicto? Y para Maxi le quiero preguntar por algo que se ha comentado mucho en Colombia y es ese partido contra Aracil, 40 faltas, un partido más físico, tal vez el más físico de la Copa. ¿Se imaginan un partido igual contra Colombia o qué tanto podría variar? Gracias. Bueno, creo que sí fue un partido con Brasil muy cortado. Creo que no pudimos hacer un gran juego los dos equipos que veníamos mostrando, pero bueno, creo que el partido de mañana va a ser un partido muy lindo. Los dos tenemos jugadores que lo pueden hacer muy bien. Somos dos grandes selecciones y bueno, para mañana esperamos un gran partido y los dos equipos se van a adaptar a lo que demanda el partido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gabriel Regueira de Radio Carve Deportiva. Para Marcelo Bienza y para Maxi. Marcelo, ¿es una chance que Agustín Canovio pueda dar una mano en el lateral derecho? Había cuenta que hay que marcar a Luis Díaz, que la verdad lo hace muy bien en Colombia y por el despliegue físico tal vez pueda ser una opción. Y para Maxi, la victoria con Brasil, dejar eliminado al conjunto brasileño de la manera que se hizo, ¿le da más confianza al equipo o el uruguayo no necesita este tipo de victorias para saber dónde está parado también? No, sin duda que nos da mucha confianza porque bueno, sabíamos que eliminamos a Brasil, una gran selección. La verdad que sí, nos da mucha confianza, pero bueno, la verdad que ahora ya estamos enfocados en Colombia que sabemos que va a ser un gran partido, una gran selección y nada, y la verdad que bueno, vestir esta camiseta para nosotros es la mayor motivación y bueno, y esperemos hacerlo de la mejor manera mañana. No está resuelto, no está resuelto, no es resuelto todavía el sustituto de Nández. Marcelo, Diego Muñoz de ESPN, le quería consultar, teniendo en cuenta la producción uruguaya en esta Copa América, no sólo por goles recibidos, sino por chances recibidas, la tarea defensiva es muy buena, y tal vez ofensivamente algo que Uruguay ha hecho muy bien, que es presionar alto, recuperar la pelota cerca del arco rival, contra Estados Unidos y contra Brasil tal vez haya sido lo que más costó. La idea es poder afinar ese detalle de juego tan importante para que Uruguay consiga superioridad en el último tramo de la cancha. Muchas gracias. Bueno, los partidos cuando se analizan previamente se imaginan en función de lo que los equipos han demostrado que son capaces de hacer. Nosotros cuando jugamos contra Brasil, nuestra idea era la de siempre, jugar en campo rival y evitar que ellos tengan la pelota y atacar. Y imagínense que Brasil es imposible que piensen los partidos de un modo diferente al hecho de protagonizar. Después, que Brasil no haya generado opciones de gol en 45 minutos del segundo tiempo, 15 de los cuales fueron en superioridad numérica, no es producto de sus intenciones, sino de la oposición que se genera al competir. Y lo mismo en relación a nosotros que hayamos creado tres o cuatro opciones de gol, tampoco es lo que deseamos. Pero el fútbol al ser una competencia, nosotros tratamos de imponer aquello que creemos que mejor hacemos y el rival actúa del mismo modo. Y porque si no tratáramos de imponer aquello, iríamos contra nuestros propios intereses, no utilizar las virtudes que ya demostramos que poseemos. Entonces, el partido con Brasil, si no presionamos del modo en que, si la presión no fue efectiva, habrá que ver si es cierto, si no es cierto. El hecho de que Brasil no pudiera atacar bien, surge de que el primer pase de los centrales o del arquero nunca fue bueno. Eso sucede cuando la presión es buena. Entonces, habría que verificar exactamente si la presión fue o no fue buena. Y también que los equipos juegan para imponer sus recursos y para evitar que el rival los imponga. Las dos cosas son fundamentales. Y no creo que hayamos, que ni que Brasil ni que Uruguay hayan decidido cambiar su perfil o su estilo. Fue un partido muy, muy competido, donde a cada jugador le costó mucho demostrar sus opciones creativas. Y así se dio el juego. Pero si usted me pregunta a mí, creo que el entrenador de Brasil opinará igual. Por lo cual, nosotros pensamos en hacer lo que mejor sabemos hacer, no en jugar un partido según lo que no es nuestra virtud principal. Ahora, los equipos no únicamente deben saber atacar bien, sino deben saber defender bien. Porque si bien tienen intenciones de jugar de un modo, no saben si van a poder jugar de ese modo. Y tienen que estar preparados para resolver momentos del juego diferentes a los que imaginan como los más propicios. Bueno, esa es la respuesta. Gracias, señor presidente. Bueno, imagínese, ¿qué le puedo contestar? ¿Qué respuesta? Es una pregunta con respuesta. ¿Usted lo que dice es que el 75% de dónde? De Chile. Ah, de Chile. Ah, yo creí que me decía de Uruguay. No, bueno. Eso es una pregunta distinta porque es una posición que no tiene que ver con el equipo propio, sino con otros cuatro. Y que elijan dentro de esos cuatro a Uruguay siempre es una posición y un sentimiento que agradecemos. Yo particularmente lo agradezco. Siempre recibo de Chile muchísimo más de lo que creo que debería ser. Y en este caso también lo agradezco. Y no lo olvido. Disculpe la confusión, creí que usted me decía que en Uruguay el 75% y yo estaba por decir, ese 25% es mucho en contra. Pero después dije, no, mejor agradezco el 75% en vez de menos valorar el 25%. Así que por eso dudé en cómo elaborar la respuesta. Gracias. ¿Qué tal? Hugo Ramírez de Televisa Univisión. Profesor, una pregunta para usted y también para Maxi. Profesor, usted ha alojeado en conferencias de prensa previas justamente el juego de Colombia. Sabiendo que la final se va a jugar el próximo domingo en Miami, pareciera que futbolísticamente este partido es uno de los más atractivos por cómo viene Uruguay, por cómo viene Colombia. Diríamos que podría ser una final a la adelantada para el que solamente es aficionado futbolísticamente sin ser parcial a un equipo en particular. Y para Maxi, ¿qué significa tener de entrenador al profesor Marcelo Bielsa? Cuando tú naciste, él estaba dirigiendo a Argentina. ¿Qué nos puedes decir de esta experiencia que ha sido dirigirlo? Y también me preguntan en México si es que vas a regresar a Toluca o ya te vas a Europa. Gracias y mucho éxito ambos. Para mí es algo muy lindo. Muy lindo porque, bueno, cuando empezó a sonar el nombre de Marcelo para nuestra selección, tenía muchas ganas de que se concretara. Así fue y después, bueno, para mí es un orgullo que él sea entrenador de nuestro país, el entrenador que me abrió las puertas para poder jugar para mi país. Y sobre lo otro, estoy muy enfocado acá, la verdad. No sé nada, tampoco quisiera saber por ahora y nada. Y tengo contrato con Toluca, estoy muy feliz ahí y que sea lo que Dios quiera. ¿Cómo fue la pregunta para mí? Fue profesor, que si futbolísticamente hablando podría ser esta como una final adelantada, por lo bien que han los jugadores colombianos y usted lo ha anojeado a esta selección en sus conferencias previas. Bueno, esa de la final anticipada, usted vio que hay una final que es la del domingo en Miami. Por lo cual, los partidos previos habilitan a una final. Ahora, ese dicho de que hay finales anticipadas, la que cuenta es la verdadera. Y por ahora preferimos designarla a la del domingo, o por ahora no, yo prefiero designar a la del domingo como la verdadera final y a este partido que no es una final, pero sí habilita a llegar a la final. Imagínese que no es necesario adornarlo porque tiene dentro el pasaporte a lo máximo. Hola, buena tarde, ¿qué tal? Jaime Dinas de Telepacífico y la 101.9 Candela en Bogotá. Marcelo, los equipos que se han enfrentado a Colombia y lo han esperado en mitad de campo han sufrido mucho por la forma de jugar del equipo colombiano. ¿Qué estructura has planificado en los últimos días para saber si esperas en zona alta? Y para Maximiliano Javier, este es un equipo que tiene 11 goles a favor y 12 en contra, un más 9, con un sistema férreo que trabaja básicamente un 4-2 y esos dos volantes de primera línea tienen mucho control y manejo. ¿Ustedes qué tipo de variantes de zona medular a zona de ataque han establecido para romper este férreo defensivo del equipo colombiano? Y gracias por la atención. Pero hay que ser entrenador para contestar una pregunta como esa. Gracias, Marcelo. No, porque no sé qué... La verdad, a mí no se me ocurre qué decir, me imagino a usted. La verdad, muchas gracias, Martín. Cuéntenme usted a ver qué propone y nos enriquecemos un poco. Pero yo le voy a contestar de esta manera. Mire, ¿usted cree que si defendemos con 40 metros a nuestra espalda, Díaz se va a relamer? Pero déjeme que le conteste, así hacemos sintético. Si Díaz tiene espacio a su espalda, le gusta. Y si nosotros defendemos todo el partido frente a nuestra área, también le gusta. Entonces, los partidos uno los imagina evitando que el rival ataque y tratando de atacar. Pero después, si usted lo imagina en campo rival y no puede conseguirlo, y no lo imaginó en campo propio, Ustedes siempre preguntan por el plan B. No hay plan B. Hay un plan A que hay que hacerlo lo mejor posible. Y el plan A no es atacar ignorando que a lo mejor hay que defender o defender prescindiendo del ataque. Un equipo compacto planea atacar porque es mejor, porque significa dominar. Pero si no puede, tiene que saber defender. Y un equipo defensivo sabe que con ese solo recurso los partidos no alcanzan. No se pueden resolver porque imagínese si se enfrentan dos equipos que dicen te doy el campo y te doy la pelota. Si un rival le da el campo y le da la pelota y el otro rival tiene la misma idea, no hay partido. Por lo cual, una cosa son las intenciones y otra cosa es la realidad. Y la realidad es que no se puede prever, sino, más que prever, tratar de que suceda lo más conveniente para el tipo de juego que mejor hace. Nosotros atacamos mejor y Colombia ataca mejor que lo que defiende y que lo que defendemos nosotros. Pero sabemos los dos que tenemos que defender. Y después, Dios dirá. Kyle Bond from the Sporting News. Para Marcelo, do you feel like the physicality that you showed in the Brazil game is an important trait of your team that you will need in this game, too? Or do you feel like that is more of something that you call upon in certain game states against certain opponents that require it? Yo creo que no escuchó la... ¿No estaba traduciendo la pregunta? No, no decía. No escucho nada. Pero no importa. No es para usted la cabeza. No, no, dijo... ¿Y cuál es...? ¿Qué dijo? ¿Can you repeat the question, please? No, no, repeat, no. Alguien que sepa qué dijo. No, que si la physicalidad es... O sea, lo físico que fue el partido contra Brasil, ¿si cree que es un aspecto característico del juego uruguay? ¿O fue algo que se dio en ese partido? No, el juego... Yo ya me explayé. ¿Usted cree que Brasil... No, bueno, usted para que traduja. Convendrá que una voz femenina trae mucho más que una voz masculina. Bueno, este... No, le decía que... Le decía que... Que Brasil tampoco es un equipo que se sienta atraído por la disputa. Y se involucró en la disputa porque el juego lo reclamó. Y nosotros preferimos que quitar la pelota de una manera más quirúrgica, menos friccionada. Y sin embargo tuvimos que friccionar. Los partidos no son como... Porque hay veces que se cree... Los que observan se creen que los partidos suceden como los entrenadores quieran que suceda. Los partidos tienen una referencia que son la composición de los equipos. Nosotros jugamos con dos guines, un nueve, un volante ofensivo, dos laterales que suben, tienen un mixto que es Valverde de ataque, que no atacan hay tres. Todos los demás tienen la capacidad de atacar. Ahora, después... Y lo mismo Brasil. Brasil, lo único dos que no atacan son los centrales porque el contención es un mixto, el mixto es un mixto y después los dos laterales son laterales de ataque, tienen dos guines, un nueve, un diez, pero después se puede o no se puede. Y eso no es... ¿Cómo marcan los entrenadores las intenciones? Por la característica de los jugadores que eligen. Si usted pone a Militao del lateral derecho, está diciendo que no va a atacar. Entonces, pero esa no fue la temática del partido. Los equipos estaban armados para atacar y se neutralizaron mutuamente más allá de las intenciones. Porque si uno quisiera que el partido fuera de perfil defensivo, juega con dos contenciones, con dos laterales que sean centrales, con extremos que sean mixtos o volantes. Entonces, eso sí es marcar las intenciones. Pero ni Brasil ni Uruguay marcaron esas intenciones. Buenas tardes para Marcelo Bielsa y para Maxi Araujo. Sebastián Amaya, de referí, del observador. Una pregunta para el entrenador Bielsa. Maxi Araujo ha sido uno de sus jugadores predilectos desde que llegó a la selección. Quería consultarle cómo lo descubrió, qué cosas vio en ese momento y cómo ha visto su evolución en este periodo en la selección uruguaya. Convengamos que son preguntas muy especiales. No ustedes le preguntan a Maxi sobre mí, estando yo presente, y a mí sobre Maxi, estando él presente. Yo creo que Maxi es un jugador vulgar que ha llegado a donde está, producto de la suerte, y que no creo que pase de ahí, y que yo no lo vi, me lo recomendaron. No, en realidad, a mí me gustan los extremos, me gustan los extremos que desbordan, me gustan los extremos que juegan del vértice del área rival al vértice del área propia, que consiguen tirar muchos centros, y Maxi tiene todas esas particularidades, que como todos, ¿no? A veces lo consigue y a veces no, pero que está en condiciones de hacerlo, por supuesto, y que no hay muchos jugadores que tengan esos recursos. Siempre hay una cosa que el jugador bueno no es el que tiene virtudes. Los jugadores todos tienen virtudes, y virtudes muy importantes. El mejor es el que logra poner en juego un porcentaje alto de aquellas virtudes que tiene. Y es una cosa que es difícil de explicar y difícil de admitir. Si bueno es no el que tiene virtudes, sino el que usa el mayor porcentaje de las virtudes que posee, después está la característica del fútbol. Porque nadie dice, por ejemplo, que le da lo mismo ganar o perder, que lo que quieren es un buen espectáculo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando el espectáculo es malo, el reclamo es por lo feo del espectáculo. Cuando perdé, no importa si jugaste bien, como perdiste, jugar bien y perder, se neutraliza y lo importante es ganar. Si el mensaje fuera la belleza por encima del resultado, la lectura de los que interpretan, entrenadores y jugadores, dirían, vamos a jugar bien, que al público lo que quiere es que juguemos bien. Después, si ganamos, que sea por consecuencia de jugar bien. Estamos dispuestos, diría el espectador, a que, si intentando jugar bien perdemos, vamos a valorar más el intento de jugar bien que la obtención del triunfo. Así ha sido el fútbol en sus orígenes. Nadie quiere ganar si no es jugando bien. Bueno, dicho de alguna manera, hace 30 años festejar un gol de penal, sonrojaba al que lo metía, ¿me entiende? Porque, ¿quién no mete un gol de penal? Imagínese ahora si los goles de penal no se festejaran. Entonces, hay un camino corto para ganar, es jugar mejor que el rival. Y hay otro camino que es mucho más accesible, que es, yo no voy a jugar bien, pero voy a impedir que el otro lo haga. Entonces, ¿qué es más fácil? Impedir que el otro lo haga que intentar jugar bien. La segunda conclusión, impedir que el otro lo haga, de alguna manera, el partido lo empata. Intentando jugar bien, tenés la opción de ganarlo. Cuando intentas jugar bien, hay un riesgo. Por supuesto que hay un riesgo, porque el intento de fútbol bien jugado genera circulaciones en lugares riesgosos, pérdidas que son propias del fútbol creativo. Entonces, también sería justo que no se le reclamara al intérprete que juegue bien cuando se le reclama que gane y que juegue bien. Las dos cosas a veces suceden, a veces no. Si no pierde o si gana jugando mal, sí, pero no jugaste a nada. Si juega bien y pierde, sí, pero perdiste. Como no hay una... Porque finalmente, quienes vehiculizan o dirigen la forma de pensar de la mayoría. Como la mayoría sabemos poco de fútbol, creemos que ustedes saben mucho y escuchamos. Pero ustedes en realidad saben igual que nosotros. Lo que hacen es, si jugaste bien y perdiste, ¿de qué sirve? Si jugaste mal y ganaste, ¿qué feo? Y entonces, eso llega a los intérpretes y lo componen de la mejor manera. A todos, muchas gracias. 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 Gracias.